Juan José Flores García, director general de Aneberri, se explica los temas y la mecánica de este congreso. Y por supuesto, también tenemos que hablar de seguir fomentando la responsabilidad social y tenemos que hablar también de qué está pasando en el panorama que estamos viviendo con el COVID, en temas relacionados a mercados, en temas relacionados a la propia salud de los trabajadores y el tema de los retos que tenemos que seguir enfrentando ante esta contingencia. Sin duda, la tenemos que seguir manejando en tanto no haya vacunas disponibles. Y esos temas están en la mesa justamente para decirle al productor, hoy estas herramientas de manejo microsanitario, de inocuidad, te van a ayudar a ser más sustentable, que es un tema que tenemos que seguir cuidando, te van a ayudar también a ser más responsable socialmente. Y también tenemos que analizar mercados, también hay conferencias para hablar de qué está pasando en los mercados con el producto que más crecimiento en los últimos cuatro o cinco años tiene, que ser los blueberries o los arándanos, traíamos tasas de crecimiento del 22%. Vamos a analizar cómo está el mercado mundial de los blueberries, visto a través de los líderes de los blueberries del continente americano.